Después de ver las mejores playas de Guanacaste y empaparnos de su cultura y tradiciones en la Costa Rica rural, nuestra ruta da un giro de 180 grados para visitar de nuevo Ostrional y asistir al nacimiento de las tortugas marinas. También nos adentraremos a la región de Punta Arenas para conocer las playas de la península Nicoya y encontrar nuevas aventuras que hacer en familia y los secretos mágicos que esconde su naturaleza. ¡Los niños! Esta es la ruta que vamos a realizar durante esta semana. Os invitamos a suscribiros al canal si os gustan nuestros vídeos y así nos estaréis apoyando a completar esta Vuelta al Mundo. Y un día volvimos a Ostrional, a ver las tortugas bebés. La otra vez vimos cómo ponían huevos, pues ahora cómo nacían de los huevos. También yo me preguntaba siempre cómo hacen las tortugas para romper el huevo y para salir del nido. Suerte a que son muchas, hacen esas dos cosas. Se mueven así el huevo, el huevo, el huevo así y se chocan todos los huevos y hacen eso hasta una hora y se rompen como todos a la vez. Después todas las tortugas empujan, empujan, empujan a la vez hasta hacer un agujero en la tierra y después se escalan para poder salir. Y estábamos viendo dos tortuguitas como llegaban al agua y cuando llegaron al agua papá dijo Mirad, allá hay muchos pájaros, seguro que hay alguna tortuguita. Y yo fui corriendo, 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 corriendo. Espanté a los pájaros mientras papá, Dara, mamá y Eric salvaban tres tortuguitas que se estaban los perros ahí a punto de comer. Llegué yo y vi un nido entero. Y vimos que un perro que nos encantaba tenía algo en la boca. Un perrito se comió una tortuguita. Y un perro que se comió una tortuguita. En este pequeño instante donde nuestras vidas se cruzan, estas pequeñas criaturas nos dan una lección de lo que significa una vida viajera. La tortuga que va a pasar su vida en el mar y nace en la tierra. Y en esos 300 metros que separan el nido del mar, realizan su primer viaje cargado de dificultades y peligros. ¿Quién sabe lo que les deparará en el camino a cada una de ellas? Muchas caerán en las garras de pájaros o serán el bocado de los perros o de grandes peces. Pero tres de cada cien sobrevivirán y su vida se tornará un viaje de aventuras. Seguimos nuestra ruta como si de pequeñas tortugas se tratara, rodeados de aguas y con dirección al mar. Estamos en Cotaica, en la playa Tambor. Bueno, hemos hecho aquí un alto en el camino, en la playa Tambor, en la bahía de ballenas. Y mientras los chicos están ahí disfrutando de un día lluvioso en la playa, está lloviznando, yo me he liado aquí a hacer la comida. Así que hoy vamos a hacer algo sencillo, algo de ruta, algo simple. Lo que voy a hacer es unas patatas hervidas con brócoli y luego pues los saltearé un poquito con unos huevitos o lo que se me ocurra. Entonces nada, así es un poquito la rutina cuando estamos así en ruta. Vamos avanzando como muy despacio, pocos kilómetros, digamos una horita, hacemos una parada, comemos, picamos algo, vemos algo de naturaleza. Y es nuestra forma de avanzar, ¿no? Llevamos un ritmo de tortuga, pero se disfruta más y con los niños pues ellos lo agradecen también. Este es mi cuchillo preferido. Lleva conmigo desde el 2005, que en un viaje a Brasil pues lo compré, ¿no? Es de una marca brasilera. Y es con el que llevo viajando toda la vida y la verdad es que tiene tanta ruta como yo. Aunque yo no soy muy de brócoli, la verdad es que no, las verduras hervidas es lo que menos me gusta. Y eso mis hijos lo han heredado, sobre todo Tao, que es el más clavado a mí. Dara va comiendo bien y Eric, sobre todo, Eric es muy caprichoso, le gusta comer cualquier cosa de todo, prueba de todo. Pero él necesita explorar mucho con el paladar. Entonces, ¿qué pasa con las verduras hervidas? Que yo digamos que tiendo a enmascararlas, ¿no? A meterle un sofrito, una salsa o un algo para que pasen mejor. Bueno, voy a por los chicos que están en la playa ahí, no me oyen desde aquí. Voy a buscarlos, que seguro que cuando vean el plato me hacen una ola. ¡Wow! ¡Qué bueno, papá! ¡Te ha quedado riquísimo! Mirad lo que es esta playa negrita. La pena es que no esté el sol ahí para darnos un baño. Pero está buenísimo, así como cerrada, se ve así como Bahía de los Piratas. ¡Comer! Bueno, y todos estos troncos, sedimentos que aparecen así en la playa son por las fuertes lluvias. Cuando hay lluvias, pues es lo que arrastra al río y ya cuando calma la marea, pues se acumula aquí en la playa. Creo que entra un frente nuevo, pero más flojito, más suave, más local, de lluvias locales. Pero bueno, a ver si al final el mes de octubre va a ser el mes de noviembre. Si nos ha retrasado un mes el mes de lluvia. ¿Está rico este? Los arbolitos no me gustan. ¿Qué arbolitos? ¿Están ricos? ¿Qué son los arbolitos? ¿Es brócoli? No me gusta brócoli. Sí, que te gusta. ¡No! Es brócoli de pollo. ¡No, brócoli no me gusta! Mira, mira qué rico. Te he hecho mucha patata. Te he hecho mucha patata. Nos dirigimos a Bahía Rica. Bahía Rica está cerca de Paquera y vamos a hacer un tour para ver y conocer la bioluminiscencia. Bueno, aquí dejamos el camión y ahora vamos a ir andando hasta el sitio, la recepción, donde vamos a hacer todo esto. Y nada, es un paseo muy bonito así por toda esta zona así de árbol, con un riachuelo al lado. Ahí no sé si lo veis. Pequeño arroyo. Y lo que no sabemos, porque durante toda la ruta, que es como una hora y media lo que hemos tardado, durante toda la ruta nos ha caído un aguacero, aunque parece que aquí está más abierto. Así que a ver si tenemos suerte y lo podemos hacer después del viaje que nos hemos metido. Y yo por mi parte he estado averiguando a ver cómo captar la bioluminiscencia, porque aunque se vea muy claro con la vista, se ve que con cámara es bastante complicado. O sea, me han dicho que por lo que he visto, la fotografía ya de por sí es difícil, el vídeo es mucho más complicado. Así que a ver cómo se nos da el tema, si podemos captar alguna toma. Y si no, pues a disfrutarlo a tope. Esto es más para disfrutar. No recibe Big Dizzy Tomas. No recibe Big Dizzy Tomas. Nosotros somos una pareja noruegos. Hacemos varios tours. La parla que yo digo es el tour de bioluminiscencia. que ustedes van a hacer hoy en la noche. No voy a contar mucho más de este, solamente que aquí en esta zona, donde estamos, el agua es mágico. Y es solamente en esta zona que lo tenemos todo, todo el año. Es increíble. Nosotros lo vimos cuando llegamos aquí hace como 15 años, pero nadie lo sabía. Y nosotros, eso es mágico. Tenemos que empezar a atraer a gente para que lo ven. Y sí, ahora es un atractivo de la zona. Es una belleza este lugar. Ustedes han tenido solamente un pedazo de este, pero van a ver lo fuerte hoy en la noche. ¿Tengo que llevar esto? Digo yo, ¿no? Voy a hacer pa del sur. Y es la primera vez que lo hago. Pa del sur es como una tabla de sur. Muy grande que solo tiene una quilla. También se pone lo del pie. Ponernos los pies así en vez de así, se surfea con la tabla aquí. Vamos a probar un nuevo deporte en pa del sur. Y es súper estable. Lo que cuesta con esto es a remar y hacer vueltas y todo esto, porque es un poquito pesado. Primero fui con mamá. Con mamá, mamá es un poquito más lento. Y a veces nos chocábamos. También a veces nos caíamos. Y ahí íbamos a la... Y ahí era divertido. Pero con papá iba más rápido. Y me gustó mucho esa actividad de ir remando con el remo y dar vueltas. Prácticamente lo importante de hoy es que ustedes disfruten, que ustedes interactúen con el agua. Mientras más muevan el agua, mejor, porque así interactúan más con la bioluminescencia. La bioluminescencia es la habilidad que tienen los organismos de crear luz por medio de una reacción química. En este caso, vamos a encontrar una que es el alga que vamos a buscar acá, que es un alga. ¿Ok? Un remo de kayak. Ok. Vamos. Por favor, con paso, con paso, con paso, con paso. Pero después llegó la noche. Y íbamos a ir con el kayak por la noche. Me da un poco de miedo. Estábamos llamando rápido. Y cuando metí a la mano y la sacabas, en la mano tenías puntos blancos y eso ya bioluminescencia. Y a veces, Tau y yo metíamos agua dentro del kayak y se veía todo bioluminescencia dentro del kayak. Nos adentramos por el mar totalmente oscuro y mágico con nuestros kayak. Y a pesar de estrujar la cámara a los límites de diafragma e ISO, no consigo captar la realidad de un cielo estrellado dentro del océano. Esto es lo que conseguí captar con la cámara. Y esto lo que me habría gustado mostrar y cómo se siente en realidad. Bueno, hoy es un día diferente. Finalmente, tenemos que hacer papeleos para renovar nuestra estadía y tengo que ir a Punta Arenas. Entonces, como estamos aquí en lo de la bioluminiscencia que está cerca del ferry que cruza a Punta Arenas, pues la familia se queda aquí en la playa con el camión y yo me voy a ir solo a hacer esas gestiones. Bueno, como veis, estoy andando por un camino así un poquito boscoso y demás. Es porque he dejado a Marta con los niños y el camión y para no hacer que tengamos que recoger todo, me tengan que llevar y luego volver. Aparte, es un caminito así un poquito que Marta se pone nerviosa conducir sola en estos caminos de tierra y pendientes. Pues nada, yo me voy caminando, disfrutando, que a mí me encanta caminar. Y luego ella también, por su parte, a la misma hora casi que sale el ferry, tienen la clase de inglés online de Tao. Entonces, pues nada, se van a acercar allí donde la bioluminiscencia, que tienen Wi-Fi, y ahí lo van a resolver todo. Y ahí lo van a resolver todo. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! y nada, ahora tengo un tiempecito libre a ver qué encuentro por aquí para hacer en una hora y media que sale el siguiente ferry